Buenas tardes y gracias a todos por estar con nosotros una vez más. Con nosotros hoy está Jorge Darías. Él es Senior Business Development Executive at MIG Capital. Jorge, buenas tardes. Muy buenas tardes. De acuerdo, vamos a repasar un poquito los acontecimientos en los mercados globales de capital. Tuvimos ayer un discurso de Ben Bernanke, el presidente de la Reserva Federal Norteamericana, y de sus palabras parecía desprenderse un discurso, un tono algo menos agresivo en cuanto a política monetaria. ¿Compartes esta opinión? En parte sí. ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo sabe lo que Bernanke quiere hacer. Él quiere flexibilizar la compra de bonos y de compra de activos, disminuirla para el último trimestre del 2013 e intentar finalizarla a mediados del 2014. Lo que pasa es que ayer él dio un mensaje un poco más light en ese sentido. Dijo que bueno, que si el mercado se recupera rápidamente, pueden intentar disminuir la flexibilización o disminuir el intervencionismo que tienen en estos momentos. Pero también dijo, si se mantiene, mantenemos todo. O si empeora, tal vez tengamos que no parar y continuar. Vale, vale. Si hablamos específicamente del mercado de divisas, de un cruce en particular, es el euro dólar, es el que los mercados más siguen, lleva lateral básicamente en lo que llevamos de año. ¿Creemos que va a romper al alza, a la baja? En lo personal creemos que se va a mantener. ¿Por qué decimos que se va a mantener? Es porque todavía los soportes están alejados de los precios que se están manejando. Estamos hablando de unos 1.32 en este sentido. Ahorita estamos alrededor de 1.30, 1.31 y fluctuando. Cada vez que Bernanke hace alguna comparecencia, bueno, trae como consecuencia una pequeña fluctuación, pero en un periodo de tiempo muy corto, que no hace muchos movimientos. Lo que se piensa es que, bueno, que en teoría tampoco se van a aumentar o disminuir los tipos de intereses. Se van a mantener porque todavía la economía americana, aunque se está mejorando, todavía va muy lentamente. Cambiamos de escenario. Reino Unido. Hemos tenido las actas de la última reunión del Banco de Inglaterra. También, algunos piensan que también se desprende un tono un poco menos agresivo. Desde luego, lo que son recompras de activos adicionales, las ha quitado de la mesa. Exactamente. De acuerdo. Entonces, ¿sí estás de acuerdo con esa visión del mercado o quizás...? Ellos quieren mantener la inversión o el intervencionismo solamente en 25 mil millones de libras. No quieren aumentarlo. En teoría, en las siguientes minutas, lo que están intentando es hacer una serie de investigaciones para intentar disminuirla, pero no a grosso modo. También se espera que no cambie absolutamente nada las tasas de intereses en el Reino Unido. Hasta ahora ellos prefieren tener la libra que se maneje en estos aspectos en comparación con el euro y en comparación con el dólar. Debido a que, bueno, Inglaterra es un país netamente exportador. Perdón, importador. Cierto. Entonces, ¿no crees que él tenga un sesgo a favor que favorezca una libra más débil? Creo que la va a mantener al momento como está. Yo estoy pensando que ya para el primer trimestre del año que viene no van a ser ningún tipo de modificaciones para los últimos dos trimestres de este año. Para el primer trimestre del año que viene van a implementar una serie de medidas que les va a permitir mejorar la economía del Reino Unido porque al momento sigue siendo muy lenta. El Reino Unido ha aplicado muchísimas tasas o impuestos que se espera que el año siguiente disminuyan un poco o sea un poco más flexible, pero no se espera absolutamente nada para este año. Quieren mantener la libra más o menos en los niveles que están porque les ayuda a nivel de importaciones. De acuerdo. Y ahora, cambiando de nuevo de escenario, hablando un poquitín del mundo de las divisas más correlacionadas con las materias primas. Tenemos, en las últimas semanas, el Banco Federal de Australia, el Banco de Canadá, han adoptado o más bien han mantenido una política monetaria y un tono en sus discursos más o menos neutral. ¿Compartes esta opinión y qué crees que hay detrás de este tipo de posturamiento? Sí, comparto la opinión en relación a Canadá debido a que, bueno, ahorita tienen un nuevo gobernador. Este gobernador quiere desarrollar otros sectores como el crecimiento en el sector industrial para poder exportar este tipo de productos. El principal comprador para ellos es Estados Unidos y al momento de Estados Unidos, aunque han mejorado, aún no crean esa demanda tan alta para Canadá empezar a exportar mayor producción. Entonces, lo que se está intentando es mantener los mismos tipos de interés, un dólar canadiense un poco más débil para cuando ya Estados Unidos empiece a demandar producción, traiga como consecuencia de que esa producción ya esté más que hecha y ellos pueden ya venderla a su principal comprador, que es Estados Unidos. En relación a Australia es un poco distinto, ya que con el gobierno de China, o con China disminuyendo las exportaciones, un dato que salió a la luz pública la semana pasada, trae como consecuencia de que afectó al dólar australiano. Australia se basa básicamente en el sector minero. Ahora el Federal Bank de Australia lo que quiere es desarrollar otros sectores, como el sector no minero, por ende necesitan ahora intentar poner más dinero dentro de este tipo de sector, mantener los tipos de intereses que trae como consecuencia de que el dólar australiano se siga manteniendo, pero ya no ligado directamente con los commodities, que digamos oro, petróleo, carbón, plata, porque ellos son los principales surtidores de China. Ahora quieren desarrollar otro sector para mantenerlo. Pues Jorge Darías, Senior Business Development Executive, MIG Capital, muchísimas gracias por estar con nosotros y esperamos que vuelvas. Muchas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes, desde Bolsamanía TV en Londres, eso es todo por hoy.